Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Trágico final, tuvieron vecinos de las grutas en un accidente que se registró en la zona del 9 de Julio, esto es provincia de Buenos Aires. Cuatro miembros de una familia radicada en las grutas fallecieron esta madrugada en inmediaciones de la ciudad bonaerense del 9 de Julio al chocar de frente con otro auto en la Ruta Nacional 5, según anunciaron medios periodísticos de esa zona. El vehículo, un Peugeot 206, en el que viajaba la familia grutense, se desplazaba en dirección hacia esa ciudad bonaerense cuando de repente colisionó con un Toyota Corolla que tripulaba un hombre, quien había partido del 9 de Julio, indicaron Cadena 9 y El Regional. Como consecuencia del impacto, cuyo origen está siendo investigado por la Policía y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, fallecieron del Peugeot 206 el conductor de 48 años, la esposa de 43 años, dos hijas de 19 y 20 años respectivamente. En tanto, los bomberos de 9 de Julio rescataron a una menor de 13 años del interior del vehículo que fue llevada en grave estado al Hospital Julio de Vedia. También falleció el conductor del Toyota Corolla, de 24 años de edad, oriundo del 9 de Julio, y de acuerdo a la información difundida por esos mismos medios, el deceso se produjo de manera instantánea en el lugar denominado Las Cinco Esquinas de la Traza Vial. Trabajaron en el lugar bomberos de 9 de Julio, policía vial, científica y personal de la Ciudad Antía Fiscal, mientras que la Unidad Funcional de Instrucción Judicial, número 6, calificó lo sucedido como quíntuple homicidio culposo. Repito, en este siniestro vial, lamentablemente, perdieron la vida vecinos de la ciudad de Las Grutas, en la provincia de Río Negro, a escasos kilómetros de aquí de Leadma.